¿Estás escuchando? Eduvín te invita a leer una serie de podcast de la Editorial Universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. En esta tercera temporada nos propusimos dedicarle un capítulo a un libro en especial y a una personalidad destacada. Comenzamos con Cuadernos de Anatomía de Carlos Alonso, continuamos con Derivas de la Sangre y Las Abuelas de Plaza de Mayo y en este episodio no va a ser la excepción. El protagonista es David Viñas y la reciente reedición del clásico Literatura Argentina y Realidad Política. La particularidad de esta reedición de uno de los libros fundamentales para la crítica literaria argentina es que cuenta con una edición crítico-genética y un estudio preliminar de Juan Pablo Canala. Antes de introducirnos a nuestra novedad editorial, Literatura y Realidad Política, repasemos brevemente la biografía de David Viñas. ¿Estás escuchando? Eduvín te invita a leer. David Viñas David Viñas nació el 28 de julio de 1927 en Buenos Aires, estudió filosofía y letras y comenzó a rodearse de algunos otros jóvenes pensadores. En los años 50, junto con su hermano Ismael y Susana Fiorito, fundó la revista Contorno, una publicación de tendencia marxista y existencialista que se introdujo de lleno en el campo cultural argentino y que de alguna manera significó una ruptura con un tipo de visión cultural, crítica y un lenguaje que imperaba hasta entonces. En los años 50, comenzó a publicar libros en los que Viñas despliega sus preocupaciones históricas, políticas y estéticas y con las que indaga sobre las múltiples manifestaciones de la violencia en los distintos planos del poder y las ideologías que posibilitan esto. En las ficciones narrativas, sus personajes también estarán atravesados por los efectos de las redes del poder y los combates que se librarán con sus propias ideas y convicciones. Con una prosa única y personal, David Viñas se transformó en un autor insoslayable de la literatura argentina. Escribió cuentos, novelas de ensayos y hasta iones de teatro. Algunas de sus novelas son Cayó sobre su rostro del año 1955 que le valió el premio Kharchunov, Los años despiadados en el 1956, Un dios cotidiano en 1957, Los dueños de la tierra en 1958 que le valió también la distinción de honor de la sociedad argentina de escritores, Los hombres de a caballo de 1967 con el que ganó el premio Casa de las Américas. Entre su producción ensayística, por lo que es más conocido David Viñas, se destaca, por supuesto, Literatura argentina y Realidad política que marcó un antes y un después en la crítica literaria argentina, también rebeliones populares y momentos de la novela en América Latina, Indios, Ejércitos y Fronteras y Los anarquistas en América Latina, entre otros. David Viñas fue una gran figura de la cultura, un polemista encendido y un hombre abatido por el dolor de perder a su hijo y a su hija en manos de la última dictadura cívico-militar. En 1976, emprendió el exilio a Madrid y vivió en distintos países de América Latina y Europa. En 1983, con el retorno de la democracia, regresó a la Argentina para estar al frente de la Cátedra de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde es recordado como uno de los docentes más prestigiosos de esa facultad. A los 83 años, por una complicación de neumonía, murió el 10 de marzo de 2011 en Buenos Aires. Viñas se instaló como uno de los mejores referentes culturales de su tiempo y sus ideas siguen haciendo eco en la actualidad. Escuchamos un breve fragmento de una entrevista pública realizada por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en el año 2008, donde Viñas, entre otras cosas, reflexiona sobre el contexto político donde surge el movimiento del grupo Florida y destaca, por supuesto, a la figura de Jorge Luis Borges. Lo predominante en la zona de Florida es el verso. Se escriben versos. Los primeros libros y todos vamos introduciendo a alguien especialmente significativo y contradictorio y contradictorio desde ya. Siempre ver la fachada girar por lo menos 180 grados y ver la parte que se oculta y que explica que Borges, los primeros libros de Borges, los decisivos en la década radical son de poesía. Salvo al final que escribe su mejor libro que es todo lo contrario porque va a una recuperación de una figura decisiva en el campo de Boedo como es Carriego que es 1930. Algo que me parece decisivo que es las diferencias de entonaciones que van del primer gobierno de Yrigoyen, del 16 al 22, el gobierno de Marcelo Terri Alvear, del 22 al 28, que es el momento más clásico de acuerdo a todos los rasgos de ese periodo intermedio del radicalismo y que vendrían a coadyuvar la emergencia sobre todo del Martín Fierro, de la revista Martín Fierro, si tenemos muy en cuenta que el director de la revista, un personaje de quien prefiero no acordarme, es alto fundionario del gobierno de Marcelo Terri Alvear. Incluso el gobierno de Marcelo Terri Alvear se caracteriza por lo que la nación de hoy incluso entre otros diarios canónicos exalta que es un gobierno liberal. El segundo momento de Yrigoyen del 28 al 30 radicaliza todos los elementos que hoy llamaríamos populistas. En Herubín tenemos muchas historias para contarte sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. Juan Pablo Canala es licenciado en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctorando en la misma facultad con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana. Participó en proyectos de investigación sobre los vínculos entre literatura argentina, archivos y publicaciones periódicas y desde hace una década se desempeña como docente en la Cátedra de Literatura Argentina 2 de la UBA y durante 10 años estuvo trabajando sobre literatura y realidad política de David Viñas que finalmente será publicado por Eduvim en dos tomos. La aparición de ese libro en realidad es como un punto de llegada de Viñas porque ese libro uno lo ve compacto y publicado pero en realidad es un libro que había o sea había publicado partes de esos textos se habían publicado antes y tienen mucho que ver con la propia trayectoria intelectual de Viñas en primer lugar Viñas como un crítico que articula muchas de sus lecturas de la literatura argentina que es su objeto lo que a él le interesa pero no solo la literatura argentina sino la literatura argentina en diálogo con la política y con la historia en un diálogo y en una articulación siempre presente entre texto y contexto es como una obsesión que persiste mucho en los libros de Viñas pero particularmente en este libro nace un poco de la experiencia agrupal tal vez más intensa en la vida de Viñas pero yo creo que la revista Contorno fundada por Ismael Viñas por David Viñas en donde participaba una generación de intelectuales que después serían fundamentales para la historia de la crítica argentina con Tulio Alperin León Rosichner Ramón Alcalde Noé Gittrich más laterales Oscar Mazota Carlos Correas con José Cebrelli un poco errático Cush también allí Adelaida Gilli digo bueno de ese grupo de intelectuales nace esa revista que se propone un programa muy concreto y muy arriesgado para ese momento que era una revisión de la historia literaria argentina una revisión también de la Argentina y de los problemas de la Argentina pero en su faceta más literaria que es tal vez lo que más anexa con las hipótesis críticas de Viñas era como volver a pensar el canon de la literatura y reaccionar fuertemente contra un modelo de la crítica que estaba dominante en ese momento ya sea en la universidad en la que el propio Viñas se había formado porque Viñas a finales de los años 50 se había graduado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires o sea que se había formado con una serie de profesores a los que él ataca sistemáticamente en sus libros como Guillermo Ara Antonio Páez Larraja digo eran profesores muy canónicos muy tradicionales muy conservadores con una mirada muy escolar de la historia literaria que muchas veces en pos de una suerte de pureza o de autonomía de lo literario nunca pensaron o no se propusieron interrogar las series históricas y políticas y como eso incidió o dialogar con la literatura por un lado Viñas ahí rechaza como ese academicismo medio ramplón de la universidad y por otro lado que fue uno de los digamos de los blancos directos de contorno era bueno la crítica que se daba en lo que se llamaba la faz liberal ¿no? digamos las lecturas que se hacían desde la revista Sur pero también desde el suplemento cultural del diario de la nación dirigido por por Mallea en ese momento entonces ese libro cuando aparece como libro es como un como un ladrillo muy contundente porque lo que ahí Viñas hace es revisar el libro no se presenta así pero uno podría decir y María Teresa Gramulio lo dice en un determinado momento que es como una historia virtual de la literatura argentina Viñas no se propone hacer una historia pero su método que es un método marcado por la lectura de constantes de ciclos que mide recurrencias que busca puntos de contacto en diferentes contextos históricos nos permite pensar que hay un modo de pensar una historia de la literatura argentina pero de un modo muy particular puesta en diálogo con la historia con la política pero sobre todo también por un modo muy original de escribir ¿no? y ahí es donde aparece esa faz de Viñas como también no solo como crítico sino como escritor me parece que en esa crítica y ese es el efecto que causó en quienes en ese momento eran jóvenes que estaban estudiando que recién estaban empezando como Beatriz Arlo o Ricardo Piglia en que varios homenajes han dicho que ese libro les causó como una gran sorpresa porque nadie había escrito o lo que conocieran nadie había hecho crítica literaria a partir de ese tono o de esa manera ¿no? o sea que hay algo no solo en las ideas o en las hipótesis que Viñas despliega en el libro sino también el modo de escribir Nos cuenta por último ¿qué propone esta nueva edición de un libro fundamental para la crítica literaria argentina? Bueno la edición que proponemos y que saca Eduvín que va a publicar Eduvín ahora va a ser una edición bueno es una edición crítico-genética o sea que ya eso la pone en un lugar diferente respecto a las ediciones previas no es solo una reedición del texto de Viñas la idea de una edición crítico-genética era pensar el proceso de escritura y de reescritura del ensayo por lo tanto hay un abundante aparato de notas críticas que trata de reconstruir todo ese proceso de cambios contextuado en diferentes contextos en los que el libro se fue publicando y tramando la historia editorial del libro en sus diferentes ediciones entre el 64 y el 2005 que es la última edición que Viñas chequeó publicó en vida y autorizó tramada con la propia trayectoria intelectual de Viñas la idea de que hay una biografía intelectual de Viñas que acompaña la historia misma del libro y lo que trata es de sistematizar esas modificaciones y de contextualizarlas más que un producto terminado que también lo es la edición busca convertirse como en un artefacto que abra a nuevas interpretaciones en función de reunir en un solo libro diferentes materiales no solo las notas con las reescrituras que están al pie y que dialogan con el texto principal y que permite hacer como una lectura genética es decir hacia atrás ver la génesis de los cambios las ideas las reediciones sino también una serie de documentos que van a estar como apéndices que contextúan la publicación del libro algunos artículos algunos ensayos algunos programas de clase porque muchas de estas hipótesis viñas también las probaba cuando fue profesor en los años 60 en Rosario en la época de Adolfo Prieto en la Universidad Nacional del Litoral como decano y luego en la Universidad de Buenos Aires a partir de 1986 y además una serie de índices que acompañan el segundo tomo que son índices onomásticos de obras mencionadas de conceptos críticos que van a permitirle al lector a la lectora de este libro hacer su propio recorrido sobre una masa sobre un archivo que es el archivo de escritura de literatura argentina en realidad política en sus muchas décadas de republicación así que es una invitación a que cada uno haga su propio recorrido buscando qué le interesa de un libro tan complejo y tan amplio ¿estás escuchando? Eduvín te invita a leer No queremos despedirnos sin antes contarles cuáles son las próximas novedades que podrán encontrar en www.eduvin.com.ar en las tiendas digitales y en las librerías Para este mes tenemos títulos dedicados enteramente a la divulgación científica sobre bibliología al ensayo sobre crítica literaria y a la reedición de dos novelas cordobesas Comenzamos con la publicación de dos nuevos títulos de la colección Breve Biblioteca de Bibliología dirigida por Marina Agarone Gravier y coeditada en conjunto con otras tres editoriales latinoamericanas como Ediciones Uniandes de Colombia Ediciones UC de Chile y la editorial de la Universidad de Guadalajara de México Se trata de un reservorio de seis títulos escrito por nueve autores oriundos de México y Brasil En 2022 se presentaron los primeros dos títulos y ahora es turno de introducción a la cultura visual y material del libro antiguo escrito por la coordinadora de esta colección Marina Agarone Gravier y panorama de la encuadernación en occidente de Ana Utsu Agarone Gravier nos presenta desde un enfoque bibliológico los aspectos materiales estéticos y visuales dentro del desarrollo editorial latinoamericano la evolución y aplicación de la tipografía el grabado y el diseño y la institución de estándares formales del libro durante el periodo colonial Ana Uts colabora en desestimar la práctica de la encuadernación en sus términos decorativos para abordarla como un sofisticado sistema técnico que ha colaborado en fundar el aspecto físico que le da soporte al libro a partir de tres procedimientos básicos como son la composición de los pliegos la unión de los folios con una costura y la realización de una cubierta por otro lado se suma la cuarta novedad a esta segunda etapa de la serie zona de crítica dirigida por Roxana Patiño hablamos de un dilema cubano nacionalismo y vanguardia de Cecilia Manzoni este libro obtuvo el premio Casa de las Américas de ensayo en el 2000 y su publicación en 2001 significó un hito en los estudios tanto de las vanguardias latinoamericanas como de las revistas culturales y literarias cuyo desarrollo posterior tiene mucho que tributar a esta obra en su amplio recorrido este texto va construyendo una mirada sobre la literatura y la cultura latinoamericana a partir de incisiones que operando sobre el cuerpo de una revista de la vanguardia cubana pone en tensión los lenguajes de la modernidad la búsqueda se amplía en series críticas y teóricas que articulan un sistema de relaciones entre el nacionalismo y el vanguardismo una zona de aparente disyunción ya considerada en 1925 por José Carlos Mariatey por último dos nuevas piezas se expanden en la colección Caterba dirigida por Antonio Cucchi Oviedo a partir de abril podemos disfrutar de la lectura de Artista de Variedades ópera prima de Daniel Moyano publicada en 1960 por librería editorial Asandri y Emboscada único libro de Susana Stutz editado en 1998 este último contiene 15 cuentos que entregan fragmentos de experiencias propias de la autora cuya escritura literaria los introduce de manera elíptica cada uno de ellos con sus frases elaboradas y hasta pasibles insinúa situaciones límite incluso tras fondos que dejan oír imprevistas resonancias mientras tanto en los personajes topografías en los cruciales espacios barriales y en el tono coloquial emitido por las sucesivas capas de una urbe que ambienta los cuentos que conforman Artista de Variedades se recobra una espontaneidad no exenta de ironía en donde Córdoba asoma cada tanto fluidamente y sin ostentación al igual que las afinidades del autor por la producción filosófica literaria geográfica e histórica mi nombre es Camila Arguello en la comunicación institucional está Carolina Will en diseño gráfico Sebastián Perotti en newsletter Carolina Vásquez y en redes sociales Agustín Foresta en las redes somos en twitter arroba edubim en facebook nos encuentran como editorial edubim y en instagram arroba editorial y en bajo edubim ¡Gracias por ver el video!